En FENALCO Antioquia, satisfacemos las necesidades de nuestros afiliados en fuentes de financiación a la medida, acceso a mercados a través de nuevas redes, canales de distribución y ruedas de negocios, formación, asesoría y acompañamiento para las empresas y sus colaboradores. También, desde el gremio seguiremos reconociendo la trayectoria, el liderazgo, la transformación y la innovación de nuestros empresarios. Y conscientes de la evolución y nuevas formas de hacer negocios, crearemos nuevos sectores transversales. ¡Tranquilo! En FENALCO tenemos la mejor solución, la más cercana a la realidad del comercio y segura para la facturación electrónica. ¡Crecemos juntos! Lideraremos estrategias de transformación digital para nuestros afiliados, para fortalecer el comercio electrónico, desarrollar nuevos modelos de negocio y acompañarlos en la apropiación de nuevas tecnologías para que las empresas sean más competitivas y tengan más clientes. Siempre te escuchamos, para representar las propuestas, inquietudes e intereses del comercio antioqueño ante entidades públicas, privadas y medios de comunicación. Te respaldamos y nos anticipamos a los cambios y necesidades del comercio. Por eso, entrenaremos a los futuros líderes que transformarán nuestro gremio. Te conocemos, desarrollamos soluciones de alto valor que impacten a los comerciantes para fortalecer sus negocios y nos permitan alcanzar un mayor crecimiento y sostenibilidad financiera en el tiempo. Reconocemos tus necesidades para ofrecerte servicios a la medida, juntos por la sostenibilidad. Promovemos el desarrollo sostenible entre los comerciantes a través de la Corporación FENALCO Solidario Colombia, mediante el fomento y la implementación de buenas prácticas empresariales. Tenemos el mejor talento. Potenciamos nuestro equipo de trabajo para ofrecer el mejor servicio y desarrollar soluciones estratégicas que beneficien a nuestros comerciantes. Con todo esto, en el 2020 tendremos más de 5.000 afiliados. Estaremos presentes en 5 subregiones y seremos el gremio por excelencia para el empresariado antioqueño. www.feyyaz.tv